Hoy es día jueves, día de estrenos, así que los invitamos a compartir cuáles son las propuestas para que después decidan y vean a cuál van a dar. A la cabeza de los estrenos nacionales llega El Prófugo, un thriller basado en la novela del genial Charlie C.F. Feiling, El Mal Menor. Natalia Meta es quien dirige a Erika Rivas, Mirta Busnelli, Nahuel Pérez Vizcayar, Daniel Hendler y Cecilia Roth, un elenco notable para la historia de una cantante que trabaja en el doblaje de películas y que por un episodio traumático sufre pesadillas muy cercanas a la realidad. La premier fue en la Berlinale y esta semana llega a las salas de todo el país. Recordamos que Charlie Feiling murió a los 36 años dejando una obra contundente que acaba de ser reeditada, El Agua Electrizada, Un Poeta Nacional y El Mal Menor. Esta semana se estrena también Nocturna, de Gonzalo Calzada, la historia de un hombre cerca de los 100 años enfrentado a los sucesos extraños que le ocurren dentro de su departamento en una noche interminable. Osadía, riesgo, solidez, amor por la profesión, todo eso conduce al gran nombre de Pepe Soriano, a la cabeza del elenco acompañado por Marilu Marini, Lautaro Delgado Tunruc, entre otros. Nocturna es una reflexión sobre la soledad en tiempo de suspenso. Y también llega a las salas Niña Mamá. El documental de Andrea atesta con una cámara respetuosa, necesaria, dentro de los consultorios a los que acuden en el Gran Buenos Aires, en los hospitales públicos, niñas en estado de absoluta indefensión. Niñas Mamá, las niñas del título, que cuentan cómo llegan a esa situación aún casi sin saberlo. Pensar en maternar, maternar en la adolescencia, maternar antes de tiempo. Una historia para conocer y también para posibilitar que la decisión llega con la educación y el conocimiento. Niña Mamá, de Andrea atesta, es imperdible.